Hola a todos piperos y peras, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Sijon y Pipas y hoy vamos a hablar de una serie de cómics que me han gustado mucho siguiendo más o menos el plan que tenía establecido hacer una reseña de Marvel, que ya lo hice con El Carnicero de los Dioses una reseña de DC, que ya lo hice con Don Mega Man una reseña de Image, que ya lo hice con Injection y ahora le toca Valiant y lo vamos a hacer con Ibar Time Walker Ibar Time Walker, ese inglés a tope así que como siempre, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sijon y Pipas Bien, pues hay que hablar un poquito de Valiant ya vamos a hablar un poco de Valiant porque hay varias cosas que están haciendo ahora ya sabéis que en su día lo tuvo Aleta y luego Aleta no pudo lo ha continuado Medusa y aquí en España no lo está distribuyendo Medusa la verdad es que la mar de bien, ya os he hablado en varios vídeos de las compras mensuales varias series de Valiant que he seguido que me han gustado incluso de eventos, Armored Hunters, The Bug of the Dead, Imperium y sí que me han gustado todas pero quería hacer algo hablar de una serie que tampoco se ha hablado tanto y no sé por qué, porque son solo tres tomos y me parecen una delicia de principio a fin en Ibar Time Walker además que vamos a tener un nuevo personaje que es este Ibar y que lo va a unir a los otros personajes a otros personajes importantes dentro del universo Valiant y que yo creo que le da una conexión que sin necesidad de leer todo el universo pues sí está bien, esa conexión siempre gusta pero es verdad que lo bueno que tiene Valiant que puede sentar en muchas de sus series sin saber nada de lo anterior y eso que queréis que os diga aparte de que es un acierto editorial obviamente con el paso de los años será más complicado y ya vas notando que hay cosas en ciertas series que dices tú, hombre, necesitas saber un poco de dónde viene tal y dónde viene tal cual pero sí que es verdad que sea accesible a todo el mundo es un buen punto de partida para que la gente que no quiera meterse en Marvel o que se agobie con Marvel o con DC pues pueda empezar en Valiant, una editorial pequeña una editorial que mensualmente te saca dos, tres tomos más las grapillas que es asequible medianamente por supuesto dependiendo de lo que ganes pero sí que es más asequible que a lo mejor meterte en cosas de Marvel o cosas de DC y yo creo que hay que reivindicar Valiant por eso aquí vamos a hablar un poco de Divertai Walker ya he hecho la parrafada pro Valiant vamos a hablar aquí que tenemos tres tomos el primero haciendo historia el segundo cambiando la historia y el tercero acabando con la historia tenemos que el guionista de la historia es Fred Valente continúa en los tres tomos su historia es la que cuenta él esto es lo que sale de su cabeza pero los dibujantes van cambiando tomo a tomo en el primer tomo tenemos a Clayton Henry en el segundo tenemos a Francis Portela y en el tercero a Pere Pérez yo creo que va de menos a más sobre todo con Pere Pérez ya se nota un salto de calidad bastante importante y que te va a contar cuál es la sinopsis de esta serie tenemos en un principio pues que tenéis que claro no tienes que saber pero sí que es verdad que mola saber también del universo para no perderte en referencias pero no tienes que haberte leído nada previamente porque esto inicia aquí tenemos que Ivan Time Walker es efectivamente un viajero en el espacio-tiempo que se encarga un poco de regular y que las cosas no se vayan de madre y que las intrusiones que vengan de fuera pues él intenta combatirlas tenemos que él es un ser inmortal y tenemos que él se presenta delante de la doctora Mila Setti Setti y como le dice quieta antes de inventar esto tengo que rescatarte porque lo que vas a inventar ahora mismo lo que estás a punto de inventar es muy peligroso entonces se presenta os podéis imaginar ella recela pero finalmente él la ayuda a ella a huir de los prometeanos una gente que le persigue a través del espacio-tiempo a ellos dos le van persiguiendo pim pam pim pam hasta que finalmente pues vemos como Ivan Time Walker quiere evitar que ella invente los viajes en el tiempo en principio todas estas son las primeras páginas que nadie se preocupe lo que vamos a tener es una comedia de acción romántica con viajes en el tiempo y además creo que esto engrandece un poco el universo porque tenemos que Ivan Anipada es el tercer hermano y mayor de ellos tres curiosamente del Eternal Warrior y de Aram Anipada que es Art Astron de la serie Archer and Astron ellos tres son hermanos son eternos inmortales ya lo sabéis y tenemos que donde en el primer arco nos va a presentar a Nila Sefi que es un personaje muy importante y que me ha gustado mucho esta incorporación me ha gustado mucho y sobre todo como ha terminado todo con ella me ha gustado mucho más mucho más y sobre todo vamos a ver que en el primer arco pues es la historia de como se conocen ellos dos Ibar y y Nila y vamos a ver la relación de ellos dos ya os he dicho que Mema chupa mucho de estas comedias románticas y por supuesto con un poquito de acción mucho humor me encanta el humor que tiene Fred Valente es muy acorde a las cosas que me hacen gracia vamos a ver que un primer arco está muy entretenido un segundo arco cuando ya aparecen los otros dos hermanos muy muy guapo porque vemos que los dos entre Armstrong y entre el Eternal Warrior no se pueden ver y vamos a ver un tercer arco que cambia un poco el status quo que aparte que el dibujo mejora se le va la olla totalmente cosas muy locas pero muy locas y muy divertidas y yo creo que lo que te va a dar y Martin Walker es eso no te va a dar la mejor acción de tu vida el mejor dibujo tampoco pero todo está bien equilibrado todo es un notable alto es una serie de me recomendaron mucho Imperium y que queréis que os diga mi Imperium me dejó muy frío pero es que esto lo he disfrutado como un enano cuatro números por tomo tenemos doce números y que queréis que se disfruta de principio a fin muy recomendable y Martin Walker creo que nos habrá lo suficiente si os gusta a lo mejor historias como el Doctor Who Regreso al futuro todo eso tiene ahí mama un poco de todo eso sobre todo el Doctor Who hay bastantes similitudes pero se aleja no nos volvamos locos también es verdad que es un personaje distinto porque Iván tiene mucha carisma es un tío carismático y Nila también o sea vas viendo cosas y es que en el tercer tomo la locura aumenta me ha gustado mucho ampliaba mucho el conocimiento que no habíamos visto de lo que viene siendo los viajes en el tiempo en Valiant en el universo Valiant pero sobre todo vas viendo al tercer man al tercer hermano al hermano mayor de los Anipada que están muy presentes por supuesto en Valiant tenemos que son 12 números en 3 tomos los ha editado Medusa ya sabéis en rústica con el tiempo me imagino que lo aglutinará todo en un integral 2 no yo creo que será 1 la verdad puede ser perfectamente 1 y puedes esperar sí pero si te quieres hacer con la rústica poco a poco Medusa la verdad es que edita bien las rústicas un precio competitivo 13 euros una rústica con 4 números muy entretenido te metes en Valiant si no has leído nada perfecto si has leído cosas de Valiant esto puede ser una serie que te encante y de todo lo que había de Valiant he elegido esto porque yo creo que es eso no se habla tanto de ella pero sí que es verdad que es una serie muy destacable de notable alto por lo menos para mí así que como siempre si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dadle al like suscribíos al canal si queréis estar al día todos los vídeos que voy publicando decidme si habéis leído Ivantai Walker si habéis leído otras series de Valiant que yo no he leído me queréis recomendar y como siempre daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia chau 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 chau